Se registró este sábado una gresca en el Congreso del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Granaderos se enfrentaron contra manifestantes, entre ellos, maestros e indígenas desplazados. El caos ocurrió mientras tomaba protesta como gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Los inconformes exigían una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fueron dispersados por elementos de seguridad. Noticieros Televisa, Especial Noticieros Televisa, Especial AMLO presenta Programa Nacional de Electricidad en Chiapas. Rutilio Escandón protesta como nuevo gobernador de Chiapas. Rutilio Escandón rindió protesta este sábado como gobernador Chiapas, en presencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Al tomar posesión, Rutilio Escandón afirmó que trabajará para impulsar el desarrollo económico del Estado. Me comprometo a que mi gobierno mejorará la competitividad y calidad de los servicios de los destinos turísticos, ampliaremos el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, garantizaremos la seguridad de los visitantes y activaremos el turismo cultural de playa y ecológico, indicó. Previo a su toma de protesta como gobernador, Rutilio Escandón presentó a los funcionarios designados para integrar su gabinete, con paridad de género al tener a nueve mujeres y nueve hombres. En un comunicado, señaló que la selección y confirmación del gabinete fue un proceso minucioso, razonado y con mucho cuidado con respecto al perfil de los nuevos funcionarios de la Administración Estatal. Señaló que ellos serán los encargados de reforzar el equipo operando las distintas secretarías en favor de los quiapanecos y las quiapanecas. De esta forma, el gabinete quedó integrado por Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno, Javier Jiménez Jiménez, en Hacienda. Aquiles Espinosa García, en Movilidad y Transporte, Gabriela del Socorro Cepeda Soto, en Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Aide Domínguez Ochoa, en Educación. Saina Andrea Gil Vázquez, secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, María Mandiola Totórica Buena, en Igualdad de Género, José Manuel Cruz, en Salud, Luis Manuel García Moreno, en Protección Civil, María del Rosario Bonifaz Alfonso, en Medio Ambiente e Historia Natural, Catina de la Vega Rajales, en Turismo. Rutilio Escandón protesta como nuevo gobernador de Quiapas, además de Adriana Grajales Gómez, en Secretaría de Bienestar, Liliana Angeli González, en Honestidad y Función Pública, a Aarón Yamil Melgar Braco, en Economía y del Trabajo, Emilio Ramón. Ramírez Guzmán, en Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, César Julio de Costovilla, en Obras Públicas, José Antonio Molina Farro, Coordinador de la Oficina de Gobierno, y María Ester García Ruiz, Secretaria Técnica. Con información de Foro TV y Notimex JLR. ¡Gracias!